Vamos con las noticias. La futura líder de la bancada de la UDI, la diputada María José Hoffman, anunció que su partido solicitará al ministro Rodrigo Peña Inglillo responder por las declaraciones del intendente de la Araucanía, Francisco Buenchumilla, contra el diputado Gustavo Asbón. Esto luego de que el parlamentario de la UDI denunciara al gobierno regional por supuesto pago de favores políticos con platas públicas. Esto derivó en una guerra de declaraciones que vamos a revisar en la siguiente nota. Mire. De fresco y boludo calificó el intendente Buenchumilla al diputado Gustavo Asbón luego de la denuncia que el diputado de la UDI presentó ante la Contraloría. En esta Asbón acusaba al gobierno regional de la Araucanía de supuestas entregas irregulares de fondos. Son una serie de irregularidades que claramente demuestran que el gobierno regional dirigido por el intendente Buenchumilla se está transformando en un botín de la nueva mayoría y en una caja pagadora de favores políticos. Entre las partidas que el diputado pide investigar se encuentra la adjudicación de un proyecto de 6 millones de pesos a un club de rugby donde participa el intendente Buenchumilla y sus hijos. También la asignación de 25 millones a una empresa de la que forman parte familiares del director regional del Corfo. La respuesta de Buenchumilla fue contundente. En declaraciones a un medio regional, el intendente de la Araucanía le dirigía duras palabras al diputado acusándole de hiperbólico y de que, teniendo el agua al cuello, la UDI se atrevió a hacer acusaciones a su gobierno. ¿Él vino a Temuco pagando su pasaje o se lo pagó la Cámara? Ha venido 20 veces candidateándose y no ha pagado su pasaje, entonces es un fresco. Pero las reacciones en el mismo medio regional contestó a Buenchumilla. Lamento su reacción como matón de barrio por las graves denuncias que realicé responsablemente ante la entidad encargada de determinar responsabilidades. Pero las reacciones no han quedado ahí. La diputada y futura líder de la bancada de la UDI, María José Hoffman, declaró que su partido emplazará al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, a que explique las descalificaciones del representante del gobierno en la Araucanía. Mire.